Crece rumor del fallecimiento de Daniel Bisoño Patti Chapoy sale del concierto de Yuri y Cristian Castro Lamentablemente, el panorama en torno a la salud del conductor de ventaneando Daniel Bisoño es cada vez más complicado, pues en las últimas horas siguen saliendo las malas noticias las que se siguen dando desde que siguen terapia intensiva intubado el riesgo de que presente fallo de la función cerebral el que no le funcione al hígado hasta el llevar a un sacerdote Sin embargo, lo que tristemente hace creer que Bisoño podría haber fallecido es que la titular del programa, Patti Chapoy saliera minutos antes de terminar el concierto que ofrecía Yuri junto a Cristian Castro en el Auditorio Nacional, ya que fue invitada y se encontraba en primera fila junto a Verónica Castro con quien salió también a bordo de un vehículo todo indicaría que rumbo al hospital en donde se encuentra Daniel Bisoño en la espera de que en las próximas horas se pueda dar la lamentable noticia informó Edgar Rayo Villalbazo